Hola, Marcos Morado, para latinas hombres, esta noche, para Ivaria, para Marcos Morado, por ricos de la arena, las chicas en espacio, para Rosera, para Marcos Morado, para Marcos Morado, esta noche, una jugulita, una jugulita, esta noche, voy a llamar, chicas, compañeros, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, bienvenida, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, con mucho amor y cariño, mi cantito de Guadalupe, mi casa de las alturas, por ricos, una jugulita, una jugulita, en este lugar, toda information, además, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!